apreciados colegas de camaná muy buenos días arribamos a una nueva sesión de clases en la cual queremos completar aquellas cosas que hemos dejado de hacer por motivos tanto de feriados vacunación o elecciones que nos han interrumpido nuestras labores académicas para estar al día hoy queremos realizar los contenidos de la semana 7 y 8 informo que en la parte teórica la semana 7 nos corresponde hablar de publicidad y la semana 8 los contenidos de promoción entonces hoy día vamos a hacer una parte académica tanto de publicidad y promoción y es probable que nos extendamos algunos minutos más después de las 9 o sea es decir tomamos asistencia hasta las 8 con 15 de 8 y 15 deberíamos hacer la parte teórica hasta las 9 pero es posible que hoy día terminemos 9 y cuarto quizás 9 y media con las preguntas del caso porque el tema también es muy interesante después de eso completaremos la clase con el aura del equipo 7 y 8 que tengo entendido están fusionados para esta actividad a ellos voy a recurrir recordándoles que el equipo número 7 está integrado por gil y guamaní y el equipo 8 por con machaca y mamán y que hoy día conforman ser un solo equipo anfitrión quién de ustedes va a tomar asistencia por favor buenos días colega yo soy la que toma asistencia muy bien pero será usted recuerda que tiene 10 minutos como máximo ok buenos días con todos colegas a continuación procederé a tomar la asistencia y para ello tendrán que mencionarme en números primos he dicho esto comenzaremos con la asistencia alba estrada john piero 2 apata chaya clayson 4 canales justinza daniel fidel 8 cárdenas 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 luis gonzalo cárdenas cárdenas luis gonzalo cárdenas cárdenas luis gonzalo castigo el arte marjorie danitza con un aline camela ime desliz candelaria tres Senteno Kispe, Angie Juliet Senteno Kispe, Greicy Cayet Tres Chocayanki Calderón, Denison André 97 Seguro Vargas Modesto 19 Consa Cáceres y Ana Carolina 53 Desa Velázquez, Kimberly Nicole 17 Chilo Uruguay, Heidi Coralí 73 Guamaní Kispe, Miriam Zoraida 41 Juan Serrano, Yumiko y Salid 79 Mamani Benavente, Jeffers Andante 67 Medina Angulo, Jennifer Ruth 79 Monroy Mendoza, Verschel y Milagros 31 Oye Chica Cancino, Soledad 23 Paco González, Lady Coral Caroy 27 Panera Vargas, María Elena 97 Parillo Subo, Sara Ruth 71 71 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pastor Sardón Gustavo 73 Pérez, Entón, Yaret, Ciangui 373 Pinto Grande Pinto Grande, Cintia Catiza 37 Poso Chuchullo, Gladys 61 Pucho Pineda, Yemi Alex 78 Yispey Chuta, Rosmery 149 Rafael Flores, Yashira 126 Salazar Calderón, Granda Diego 997 Salazar Villanueva, Sibelín 97 Zamata Chumbija, Chumbija Kevin Gabriel 911 Y por último Vélez, Álvarez, Juan Francisco 91 Ya Eso sería todo con respecto a la asistencia Muchas gracias A ver, por favor, ¿quién me dice qué número ha sido repetido? Yo A ver, tenemos a Juan Juan Francisco Vélez Sí, profesor Sí, colega Este, el número que ha sido repetido ha sido 97 El 71 también ha sido repetido El 79 también Gracias Y el 73 también Gracias, has estado atento y de eso se trata este ejercicio Entonces Entonces el primer punto de la mañana lo gana el señor Juan Con el apellido es Vélez Álvarez ¿Quién va a tomar los puntos? ¿Quién va a anotar los puntos? Profesor, buenos días Disculpe, recién estoy yendo a la clase Ya, tendrás que esperar hasta el final, señorita, para que te pongan asistencia La pregunta era ¿Quién va a anotar los puntos? Alguien de ustedes, tanto del grupo 7 u 8, tienen que nombrar para que anote los puntos Sí, colega, yo voy a anotar los puntos Bessi Muy bien Sí Agrégale al señor Vélez el primer punto, ¿ya? Espero que te descargues la lista O que la tengas en digital y que vayas anotando ahí para que cuando me dices me puedas dictar en orden alfabético también Sí, sí, colega Muy bien Hemos tenido ya la asistencia Y el trabajo se ha sido cumplido Las personas que no hayan dado, como el caso de la señorita que hace un momento pidió la palabra Al final vamos a dar la oportunidad de que los que no hayan contestado la asistencia oportunamente lo puedan hacer y tendrían su asistencia Este tipo de situaciones se brinda únicamente en el sistema digital En el sistema presencial no cabe esa ocasión, ¿no? El que llega tarde, pues simplemente llega tarde Claro que los colegas aquí pueden decir Se apagó mi micro, se me fue la conectividad Y eso es algo que también sucede Y a mí también me sucede con cierta regularidad Por el sector donde yo vivo, es muy inestable el internet Y a veces se va y entonces tengo que volver a cargar, a veces poner mis datos Que ya son escasos porque yo solo tengo 20 gigas Y se me van en un mes, la verdad Y se me va porque tengo que estar anexando, ¿no? Que sé que estoy pagando en el internet residencial Listo Por favor, alguien que quiera participar conmigo Y que haya estado el día de ayer en una capacitación que han hecho Sobre la acreditación Levanten la mano Y nuevamente, Juan Francisco, muy atento, ha levantado la mano Por favor, en un minuto resúmenos ¿Qué es lo que han hecho el día de ayer? Porque yo no he podido estar, tenía aquí una capacitación Asistí a esa capacitación y no estuve en esa competencia Ya, para resumir Hemos hablado sobre el programa de sensibilización del proceso de acreditación de la UNSA Nos dijeron que es la acreditación Que es un reconocimiento público de excelencia y autonomía de la escuela profesional o universitaria Que participó de un proceso de evaluación de gestión pedagógica, institucional y administrativa Esta acreditación lo hace la entidad de CINEACE Que es la que otorga la acreditación a las escuelas profesionales o universidades Y que está encargada de guiar y dirigir todas las pautas para poder acreditarse Para poder acreditar a una escuela profesional o universitaria Además, nos dijeron que A nosotros, el proceso de acreditación Nosotros estamos, como estudiantes Tenemos mucho que ver con eso Porque en uno de los pasos para la acreditación Nos dice que van a evaluar a los estudiantes O a algunas autoridades de la universidad Van a tomar entrevistas Y para esto nosotros tenemos que saber Tenemos que tener la capacidad Los conocimientos de qué es la acreditación Qué beneficios tiene Por ejemplo, algunos beneficios de la acreditación Sería que otorga mayor información para tomar decisiones Aparte de que la movilización internacional de docentes y estudiantes Se puede ampliar Ese era uno de los beneficios ¿Y qué puede lograr la escuela con esta acreditación? Primero, es analizar y evaluar lo que está haciendo Segundo, sería crear una cultura de calidad institucional Tercero, sería proponer cambios para mejorar Y por último, podemos ver que También puede ser Se puede volver competitivo a nivel nacional o internacional ¿No? Ese sería todo para resumir Muy buen resumen Un punto para Belis Alguien que también haya estado Y que quiera aumentar Algo sobre lo que Juan Francisco nos ha mencionado Pero no repetir lo mismo, por favor Si tienen alguna otra información Yo tengo algo que comentar A lo que dijo Belis Primero, aparte Tocamos temas al comienzo Que es el licenciamiento y la acreditación El licenciamiento es obligatorio Que lo hace SUNED Y la otra que es la acreditación En la que estamos optando a nosotros es opcional O sea, claro En este caso, la escuela de administración No está obligada Hay otras escuelas que sí Pero en el caso de nosotros no Por eso es que Pero es como un plus Es como un Como agregarle valor A nuestra A la escuela Por eso es que estamos haciendo la acreditación Era opcional en este caso Y eso era todo Gracias Gracias, modesto, seguro A quien también gana un punto En efecto Las universidades Tienen que tener Tanto la acreditación Como las condiciones básicas de calidad Para que puedan continuar sus operaciones Menos la acreditación Que es un valor agregado Muy bien Ha sido importante este tipo de conversación Porque En la calificación que van a realizar Nos van a preguntar Tanto a docentes Como a estudiantes Si conocemos De qué se trata Son las 8 y 16 Vamos a dejar esta etapa Del curso Y vamos a ingresar A lo que vendría a ser La Parte académica O la charla magistral Como figura en el programa El día de hoy Vamos a realizar Las semanas 7 y 8 Para eso Procedo a compartir Mi pantalla Lo estoy haciendo En este instante Bien Este es el El cuadro de notas Estaba revisando Que hoy día Deberíamos ingresar Las notas también No sé si ustedes Han ingresado Notas de algún otro curso Al sistema Si todos los cursos Que han llevado Ya han ingresado Algunas notas Porque a mí me arroja Que no Todavía no está Habilitado el sistema ¿Alguien me puede informar Si alguien Si algún otro curso Ha ingresado notas? No Nadie Entonces Y Revisando el sistema Acá Fata está Diendo su idea De negocio Cárdenas Ya se retiró En todo caso Entonces Al final de la clase Tendremos que Completar esa Actividad Listo Pasemos a Esto que es La exposición Número 7 Indíquenme Si están mirando Mi pantalla De repente No lo están haciendo Pues que No conteste Sí se ve Sí colega Sí se observa Gracias La persona La persona que Va a ser Control hoy día Cuando yo pida Alguna participación Quien se le va a dar manos Ella Esa persona Indicará Quien le va a dar manos Para cualquier pregunta Que yo vaya a hacer Listo Dicho eso Entonces nos vamos Con la parte Acadética Marketing 2 Semana número 7 Pero hoy día Sería la semana Número 8 A ver para eso Voy a salir Nuevamente Voy a presentar Un cuadro de notas De asistencia Si ustedes Observan Minuciosamente La semana 1 Fue el 31 de agosto 1 2 3 4 5 6 7 Fue el 12 de octubre Y hoy día 19 de octubre Estamos haciendo La 8 Pero fíjense Que hemos tenido El 14 De septiembre Un día Feriado Y el 5 Ya también Ya ni sé Por qué Ni me acuerdo Ni quiero saber Tampoco ya Ya sé Que fueron Motivos Ajenos A nuestra Voluntad Las vacunaciones Las elecciones Cosas que bueno Ya dejamos De recordar Esas cosas Y aboquémonos A ponernos Al tanto Porque fíjense El día 19 Entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Deberíamos Haber avanzado Hasta la semana 8 Por eso es que Hoy día Vamos a avanzar De pronto Pasado las 11 De la mañana Aún no estaremos Por aquí Pero vamos a Regularizar Para que estemos Ya completos Y de ahí En adelante Sigamos Tenemos el peligro Del 9 de noviembre La posibilidad De no hacer Clases Porque Es el aniversario De Kamaná ¿No? Pero eso es opcional Si es que queremos Hacer o no Ya lo conversaremos Cuando llegue el momento ¿Ya? Por ahora Continuamos De acuerdo A como está Nuestro programa Listo Esa era la razón Por la cual Hoy día Vamos a avanzar Los contenidos Del sílabo En la semana 7 Y de la semana 8 Aclarado esto Entonces Volvemos a nuestras Diapositivas Y explicamos Que estamos En la semana 7 Del curso Marketing 2 Un acostumbrado Saludo A Dios El día de ayer Se celebró El día Del señor De los milagros Que en realidad Es todo un mes ¿No? En Arequipa Más que el 18 Se celebra El 1 de octubre Que es El Inicio del mes Morado El 18 También Porque es la primera Procesión Hay varias Procesiones El 19 El 20 El 21 De ahí Se descansa Hasta la Procesión Del día 28 Que es la Del cierre De mes Y que Resulta ser Muy emotivo Yo he tenido La oportunidad De Cuando trabajaba En el banco De crédito Integrar la cuadrilla Número 10 Cargadores Del señor De los milagros A mucha honra Y con mucha fe Sin embargo También he de Explicar Que ahora Ya no pertenezco A esa cuadrilla Me he retirado Voluntariamente Porque Encontré Que Ese Era una Hermandad Materialista Metalizada O sea Por cargar Nos cobraba Bueno A mí no me Falta 50 soles Que es lo que Cobran Por cargar Bueno Me cobran Entonces No sé cuánto Estará ahora Como les digo Me retiré En circunstancias Que Este Todo era cobrar ¿No? Hubo un Compañero De cuadrilla Que amaba a Dios Y él quería cargar Pero Cayó en una situación De De falta De economía Y no tenía plata Así que yo fui A A decirles Que Le permitían cargar Que Total Nosotros estábamos Ya pagando ¿No? Y todos los que cargan Pagan Si ustedes suman Cuántos son los que cargan Cada cuadra cargan Este 40 personas Pues sumen cuánto De dinero Multiplíquenlo Por 50 Cuántas cuadras Dura la procesión Es una gran cantidad De dinero Aparte De la venta De De Detentes Cordones Estampas Donaciones Velas Donaciones Que realizan Las empresas Y todo ese dinero Este Ya no era necesario Por una persona Pero No le permitieron O sea Estaban muy Entusiasmados En cobrar más Y ahí detecté Que El amor a Dios Es Un amor a Dios Puro Sincero Mientras que Algunas hermandades No son así O sea Están ahí Lucrando Con ese servicio Quería explicar esto No tanto En desmedro De lo que es Dios Porque yo creo que Si Dios Es alguien Santo Puro La devoción Es algo bueno Quien encuentre Un apoyo espiritual Lo debe conseguir No les quito más El tiempo Simplemente Para recordarles Que Estamos dentro De esas festividades En estos días Avanzamos La universidad La facultad La escuela Y Aura Comunicaciones A ver Quien de ustedes Me indica Que cosa es La FAO Que el que lo sepa Que levante la mano Por favor A ver Quien de ustedes Me indica Que cosa es La ONU Alguien levantó La mano Me indica Quien fue Tenemos un juez Que tiene que verificar Quien levantó La mano Primero Si colega Aparece La colega Rosmery Muy bien Rosmery Como estas Que cosa es La ONU Colega Buenos días Buenos días Que queremos avanzar Hoy día Ya La ONU Es la organización De las Naciones Unidas Muy bien Y no sabe usted Que cosa es La FAO No La FAO No No colega Mira La ONU Y la FAO Que es Lo mismo Es una Un organismo De la ONU Pero para La alimentación El día 16 De Octubre Ha sido Sábado Revisen Por favor El día Sábado El pensamiento En la hora Comunicaciones Es un día Muy importante Es el día En el cual Se debe luchar Contra la alimentación Usted Rosmery Dígame ¿Usted cree que Existe Hambre En el mundo O no Existe Hambre Ninguno? Sí colega Sí existe Ajá ¿Y qué Propondría Usted Para erradicarlo? Bueno Tal vez podría Ser yo Si fuera Como parte De Estado Impulsar Este Lo que son Políticas Para generar Economía Y Permitir Generar Empleo También Para que Esas Personas Bueno En este caso Me refiero a Las personas Que son Adultas Que están Tal vez En condición De Desempleados Pobre Por eso Extrema Puedan Acceder A una Plaza De un Puesto O Poder Tener Una Oportunidad De Conseguir Ingresos ¿No? Y de una Otra Manera Mejorar Su Nivel De Vida Claro Esa es Una Propuesta Y Esas Propuestas Deberían Ser Escuchadas Y Atendidas Por estos Organismos La ONU Y La FAO La ONU Y La FAO Como Ustedes Bien Saben Como lo Acaba Decir Rosemary Es La Organización De Las Naciones Unidas O sea Todos Los Países Tienen Un Representante En La ONU Por eso Son Países Y Donan Una Cantidad De Dinero Es Alrededor De 100 Mil Dólares Imagínense Por Cada País Estamos Hablando De Cerca De 200 Países Por Esa Cantidad Que Donan Anualmente Eso Hace Un Bolsón De Dinero Bastante Amplio Y Para Que Donan Para Que Ellos Se Junten A Cocteles Pachangas Reuniones Almuerzos Este Cosas Algo Tontas Pues Yo les Pido Que Ustedes Lean El Pensamiento Del 16 De Octubre El Día Sábado Pasado Hace Cuatro Días Nada Más Y Ahí Observen Cómo Este Se Crea Un Día Que Dice El Día Para La Alimentación ¿No? Sin embargo Uno recorre Lugares Muy Pobres De Bolivia Algunos En Perú Si nos Vamos A África Vamos a Encontrar A niños Muriendo De Hambre Y Afecta A los Niños Pero También Hay Personas Mayores Que También Mueren De Hambre ¿Cómo Es Posible Que Nosotros Permitamos Eso ¿No? Habiendo Tanto Dinero Tanta Capacidad Tanta Tecnología Hoy en Día Es Que Me Parece Absurdo Colegas Y La Historia Nos Va A Condenar La Historia Nos Va A Condenar Va A Decir En El Año 2000 El El Mundo Estaba Organizado En Países Y Tenían Un Organismo Que Era La O No Es Como Decir Pues El Congreso Del Perú Así Gobierna El Perú Así La ONU Gobierna El Mundo Sin Sin embargo No Puede Solucionar El Problema Del Hambre ¿Cómo Es Posible Que Les Entre En La Cabeza Los Poblaradores De Los Años 3000 Nos Van A Criticar Nos Van A Decir Que Incapacidad No Podían Alimentar A La Propia Humanidad Me parece Absurdo Colegas Me parece Absurdo La idea Que nos ha dicho Rosmery Está bien Otra idea Sería Pues Eliminar Los Ejércitos ¿Cuánto se Gasta En Ejércitos? Eliminar Tantas Cosas Que Podemos Eliminar Todo Todo Ese Dinero Podemos Repartir Ustedes Sabe Que Hay Alimentos Que Se Puden Por ejemplo En La Parte De Madre De Dios Este Producen Plátanos Así En Forma Natural No No Es Que Alguien Los Ha Plantado Ya Y Esos Plátanos Dentro De Sus Propias Plantaciones De Plátanos Se Puden Y Se Malona Porque Uno Puede Ir Y Recoger las Gratuitamente Pero El Transporte De Llevarlos Desde Madre de Dios Hasta El Mercado De Camaná De Arequipa Es Muy Caro Entonces Ya No Sale A Cuenta Bueno No Sale A Cuenta Para Uno Para Un Empresario Pero Para El Estado El Estado El Ejército Podría Ir Recuperar Su Plátano Llevar A Los A Los Pobres En España Tienen Superproducción De Naranjas Las Naranjas Españolas Son Las Más Apetecibles En El Mundo Y Cuando Hay Superproducción ¿Saben Qué Hacen? Las Arrojan Al Mar Para Que No Haya Tantas Naranjas Y Que La Naranja No Baje De Trecio Por Favor ¿Cómo Me Cabe Eso En El Mundo ¿Cómo Les Entra Eso En El Cerebro Habiendo Gente Que Se Muere De Hambre Es Cierto Hay Distancias Que De Esas Distancias Se Pueden Elevar ¿Cómo Para Un Partido De Fútbol Entre Un Equipo De Una Selección Ponen Un Avión Particular Para Que Los Tiene A Los Deportistas Los Traiga A Esa Hora Les Dan Grandes Comodidades Hoteles Premios ¿No? Hemos Escuchado Los Millones Que Gana Un Deportista Y Nosotros Estamos Soportando No Hacer Ese Tipo De Cosas Bueno Colegas En El Transcurso De Esta Mañana Yo Los Invito Pues A Que En Ese Día De La Alimentación Si Alguien Tiene Una Propuesta Y Quiera Contarnos ¿Qué Podríamos Hacer Para Erradicar El Hambre En El Mundo Ahí En La En La Publicación Del Día 16 Vamos A Hacer Un Alto Para Ingresar No Se Si Tenga Dibitado ¿Cuál Es La Publicación De Hoy Día Siempre Procedo Y Veo Las Esa ¿No Cierto? Desde El 16 De Arturo De 1979 Día Mundial De La Alimentación Como El Día Mundial De La Alimentación Ese Día Ni Siquiera Nos Hemos Enterado Muchas Empresas Los Medios De Comunicación No Les Interesa Siguen Hablando Del Puro Siguen Hablando De La Política De Los Ministros Que Se Van Del Dólar Que Bajó Y Subió ¿No? Pero Acá Sería Importante Que Puedan Leer La ONU La FAO Son Organismos Integrados Por Representantes De Todos Los Países Y Tienen El Capital El dinero Los Recursos Ya Hemos Dicho Y Sobre Todo La Tarea De Radicar El Hambre En El Mundo Si Si Bien Este Es Un Asunto Complejo No Hay Escusas El Hambre Apremia Ya Colegas Ubiquen Este Pensamiento Si Alguien Quiere Acá Bajo Escribir Este O Alguna Alternativa De Cómo Hacer Para Que El Hambre Este Se Erradica Sería Interesante Creo Que Hay Varias Manos Levantadas Por Favor Escríbanlo Y Después Leeremos Los Pensamientos De Ustedes Porque Todos Tenemos Una Idea De Cómo Poder Hacer O sea Solo Basta Agarrar Y Tener La Voluntad Si Todos Los Países Se Juntan Para Hacerlo Por Es Que A mí Me Enardece Colegas Este Tipo De Asuntos Porque Yo Recuerdo A Mi Mamá Un Día Le Encontré Llorando Y Ya Saben Ustedes Que Si Ustedes Ven Llorando A Su Mamá Pues Este Es Una Preocupación Muy Grande Y Le Pregunté Pues Mamá ¿Por qué Estás Llorando? ¿Qué Pasa? Yo Hago Lo Que Sea Por Ti No Yo No Quiero Que Tú Y Ella Lloraba Porque Se Enteraba Niños Que Estaban Muriendo De Hambre Fíjense Cómo Un Sentimiento Tan Agudo Puede Existir Ese Es El Momento En el Cual Uno Se Desprende Se Desprende De Cosas Que Muchas Deces Son Inútiles Son Cosas Inútiles Colegas Por Ejemplo Comparar El Hecho De Que Nosotros Tengamos Tantos Congresistas Tanto Gasto Este Sueldo Vitalicio A Los Presidentes Imagínense Colegas Cuánto De Plata Va Ahí Vitalicio O sea Que Por De Por Vida Les Dan Un Sueldo De Presidentes Que Está Entre 30 Mil Soles Mensuales Y Cuando Es De Estas Patres Doble De Sueldo Miren Con Ese Con Ese Pequeño Acto Nomás Ya Todo El Mundo Si Todos Los Países Las Mineras En El Lugar De Estar Regalando Plata Que Para Ministros Para Campañas Políticas Es Voluntad Colegas Es Voluntad Expresen Sus Puntos De Vista No Con Fines Políticos Porque A Nosotros No Nos Interesa La Política Sino Para Que De Alguna Manera Nosotros Entendamos Que Como Sociedad Como Organización Deberíamos Administrar El Mundo El Mundo Debería Estar Bien Administrado Eso Es Lo Que Está Faltando Recordemos Este El Alcalde La Definición De Alcalde Es Administrador De La Ciudad Entonces El Presidente Es Administrador Del País Nosotros Deberíamos Administrar El Mundo Para Que No Exista Ese Tipo De Cosas Claro El Que No Quiere Trabajar Ese Sí Pues No Que Que Mantenga Un Castigo Pero Un Niño Inocente Que Se Muera De Hambre Creo Que Es Una Preocupación Disculpen Si me He Extendido En Este Punto De Vista Pero Creo Que Nos Ataña A Todos Administrar Mejor Nuestra Propia Vida Y La Vida De La Humanidad Ser Más Humanos Más Sensibles En En Ese As As Un Punto Para Señorita Rosmery Y No sé Si alguien Quiera Demitir Una Opinión Breve Por Favor O Lo Hacen A Través Del Documento Que Les Estoy Diciendo Para Que Podamos Seguir Conversando Muy Bien Aquí Tenemos Esta Imagen De La Universidad Del Pacífico Cuando Yo Fui A Dictar Una Charla Cuando Me Nombraron Como El Mejor Docente Del Perú En El Año 2013 Una Una Foto Que Recuerda Lo Que Podemos Hacer Lo Trascendente Que Pueden Ser Nuestros Actos Si Es Que Lo Hacemos Con Buena Voluntad Entonces Con Esta Imagen Hago Un Saludo A Todos Los Docentes De La Universidad Este Es Un Saludo A Ustedes Los Estudiantes Y Miren Justamente Ahí Les Pongo Día O Vida O sea Para Que Tenemos Un Día Que La Alimentación Mundial El 16 De Octubre Porque No Mejor Tenemos Una Vida Que No Damos La Vida Por Hechos Bueno Ya Hemos Hablado De Este Tema Así Que Avanzaremos En La Siguiente Diapositiva Vamos A poner Taman Y Completo Para Que Puedan Ver Bien Avanzamos Hacia El Sílabo Y El Sílabo Del Curso Nos Da Programas Que También Ya Hemos Hablado Que El Día De Hoy Vamos A Tratar De Avanzar La Competencia Del Curso Siempre Lo Ponemos Aunque Sea Reiterativo Pero Es Importante Que Ustedes No Estén Aquí Tan Solo Por Aprobar Una Materia Más Que Les Va Dar El Título Profesional Sino Para Que Ustedes Analicen Y Apliquen Las Estrategias Del Más Acá Está Nuestra Programación Entonces Hemos avanzado Hasta la Semana Seis Parcial Siete Es Publicidad Y Ocho Promoción Como Ya Les Expliqué Hacer Esto Y Esto Para Estar Al Día El Día De Hoy Hablaremos De Publicidad Hoy Día Este No Estamos Haciendo Todavía Sino Esto Y La Parte De Las Redes Lo Vamos A Hacer Más Adelante Vamos A Terminar Una Este Tabla De Calificación Sobre Eso Para Que Ustedes Puedan Aprobar Con facilidad Pero Que Lo Hagamos Bien También Dilatemos Eso Mientras Nos Ponemos Al Tanto De Lo Que Queremos Bueno La Distribución De Actividades Diarias Esto Va A Variar Un Poco Por Hoy Día Pero Son Comenzando A las 8 Y Terminando 8 Listo Llegamos A este Punto Al Auditorio Nuevo De La Facultad De Administración Y Sobre Ese Panel Ponemos El Título Publicidad El día De Hoy Vamos A Hablar De Publicidad Yo Tengo Algunos Videos Publicitarios Que Si Los Pongo Harían Que Este Video Se Corte Entonces Voy a Evitar Ponerles Algunos Videos Pero Al Final De La Clase Si Podríamos Verlo Después De Que Tipos Sobre Todo Para Hablar De Publicidad Y Entremos A Hablar De Publicidad La Primera Diapositiva Quizás Va a Ser El Resumen De Todo Lo Que Vamos A Hablar En Las Siguientes Tres Semanas De Clases Esta Es Listo Publicidad Promoción Relaciones Públicas Igual O Distinto Quien Quien Quiere Participar Tienen Que Levantar La mano Son Iguales Son Distintas En Dónde Están Distintas Obviamente Que Voy A Precita Colega Mi Colega Pucho Pineda Tiene La Mano Levantada Muy Bien Jamie No Si Jamie Te Recuerdo Colega Disculpe No Tengo La Mano Levantada Disculpe Yo Te Veo Se Ha Quedado De La Actividad Anterior Han Dejado Levantada La Mano Han Bajado Algunos Entonces Hagan Un Blanqueo Bajen Todos Mejor Y Después De Haber Bajado Por El Chat A Ver El Que Quiera Participar Que Escriba Por El Chat Y La Señorita Que Está Encargada Me Avise O El Caballero Que Está Cargado Por Chat La Colega Rosmerick Dispichuta Fue La Primera En Comentar Gracias Ya Participó El Siguiente Sería Monroy Mendoza Berichelli Milagros A ver Monroy Iguales Distintos Primero Contéstame En Mi Opinión Yo Creo Que Son Distintos ¿Dónde Estaría La Diferencia La Diferencia Es Que Publicidad Mayormente Son Los Mensajes Que Mandan Las Empresas Haciendo Conocer Lo Que Ellos Ofrecen Y La Promoción Incluye Más Lo Que Son Actividades De Mercadotecnia Como Ventas O Patrocinios O sea Como que Interactúan Mucho Más Con Lo Que El Público Al Que Quieren Llegar Y Las Relaciones Públicas Yo Solo Escuché A Literatura De Relaciones Públicas Si Solamente Había Escuchado Publicidad Y Promoción No Has Escuchado Ajá Este Dime El Número Del Uno Al Treinta Y Cuatro Veinti Diecinueve Diecinueve Según Mi Lista A ver Diecinueve Quién Es Salir De Acá Porque Mi Lista Antigua Estaba Sin Afata Diecinueve Monroy Es Usted Otro Número Eh Tre Treinta Y dos Treinta Y dos A ver Treinta Y dos Es Sibelín Salazar Un punto Para la Señorita Que puede Participar Monroy Sibelín Estás Sí Sí Colega Sí Estoy No Está Así Estoy A ver Sibelín Igual Son Son Diferentes Ajá Son Diferentes ¿Dónde Está La Diferencia? Eh Creo Sí Siento que Está En lo Que Buscan En cuanto La Publicidad Creo Que es Más Algo Comercial Y Y Busca Como que Persuadir A las Personas Referente A sus Ideas Posturas Entre Otras Cosas La Promoción Y La Promoción Creo Que es Más Como Técnico Siento Que es Más Técnico Se Basa Más En Lo Que Es El Consumidor De Manera Técnica Y Las Relaciones Públicas Eso Si No Sabría Cómo Es No Sabe Entonces No Merece El Punto Te Voy A Hacer Otras Preguntas Más Y Si Tú Respondes Bien Ganas El Punto Ya Ahí No Te Despidas Todavía Si Del Yo Te Voy A Poner Un Ejemplo Ya Sale Una Empresa Este De Celulares Ya Digamos Este Huawei Y Huawei Dice Lo Siguiente En La Televisión Dice En Un Espacio De 30 Segundos Dice Vendo Celulares Con Pantalla Digital A Colores Con Una Gran Capacidad De Memoria Resistentes Con Repuestos Técnicos Y Este A Un Precio Que Puede Ser Al Contado O Al Crédito Eso Eso Es Publicidad Promoción O Relaciones Públicas ¿Qué Dice Sibelino? Yo Creo Que Es Publicidad Muy Bien Siguiente Gente Sale Este Una Empresa Digamos Una Empresa De Camaná ¿Qué Empresa Sale En Camaná Por favor Recuérdame El Willis Creo Que Es Una Pollería Sí Pollería Willis La Estrella También Muy Bien El Willis Sale Y Dice Por El Mes Aniversario De Camaná Lleve Dos Pollos A La Brasa Y El Tercero Paga Tan Solo El 50% Eso Es Publicidad Promoción O Relaciones Públicas Promoción Colega Promoción Ahí ya no has Dudado En el Exterior Has Dudado Siguiente Ejemplo Otra Empresa De Camaná El Este El Municipio Provincial De Camaná Ahí Sale A la Plaza Hay Un Estrado Al Lado De De La Iglesia ¿No Cierto? Y Pone Un Estrado Con Ocasión Del 9 De Noviembre De Aniversario De Camaná Y Trae A Un Grupo Musical Para Que Toque Y Este Alegre A todos Los Camanejos Y Celeben El Día De Camaná La Verbena El 8 De Noviembre Eso Es Publicidad Promoción O Relaciones Públicas Relaciones Públicas Colega Ajá Ahora Si Ganó Usted El Punto Gracias ¿Apelido? Salazar Villanueva Colega Salazar Muy bien Creo Que Ya Lo Tenemos Algo Más Claro La Publicidad Es Algo Que Nosotros Hacemos Como Empresa Y Buscamos Que La Gente Se Entere De Nuestro Producto O Servicio De Una Manera Pues Amena Divertida Encantadora Jamás Voy a Salir A Decir Como Este Melcochita No Vaya Aunque Eso También Lo Esa En doble Sentido Ya Entonces Esa es la Publicidad Dar A Conocer Las Bondades De Mi Producto Eso Es Publicidad La Promoción Hace Lo Mismo Pero Busca Una Rentabilidad Inmediata O sea No existe Una Promoción Permanente Si yo Agarro Y Digo Toda La Vida Mis Productos Los Pollos En el Ejemplo Que te Puesto Va a Ser Así Ya No Es Una Promoción Ya Es Un Argumento Ya Es Una Publicidad Ya La Promoción Tiene Un Tiempo Limitado Este Fin De Semana Recarga Y Tienes Más Minutos Ya Hasta No Tres Por Dos En Gaseosas En Cerveza Eso Tiene Tiene Que Ver Con Rentabilidad Y Tiene Que Ver Con El Tiempo La Promoción Ahora Las Relaciones Públicas Tienen Que Ver Con Que Una Persona Hace Da A Conocer Las Características De Lo Que Yo Hago Un Producto Un Servicio Pero No Me Interesa Ni Vender Ni El Tiempo O sea Tan solo Me Interesa Mejorar La Imagen La Imagen Entonces Ahí Está La Diferencia Fíjate Que En La Semana Siete Nosotros Toda La Semana Siete Tenemos Que Hablar De Publicidad Toda La Semana Ocho Tenemos Que Hablar De Promoción Y Toda La Semana Nueve Vamos A Hablar De Relaciones Públicas Entonces Es Cada Día Le Hemos Dedicado Una Fecha Para Dar A Conocer La Teoría Pero Con Esta Primera Diapositiva Nosotros Ya Estamos Entendiendo Y Ya Estamos Diferenciando Publicidad Promoción Y Relaciones Públicas Muy Bien Por Un Punto Una Persona Que Levante La Mano Me De Un Ejemplo De Publicidad De Promoción Y De Relaciones Públicas Pero Basado En Su Idea De Negocio Aquellas Que Han Puesto Ahí Vamos A Revisar En El Tablero Cual 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 Hace Su Idea De Negocio Y Que Nos Diga Bueno Un Ejemplo De Un Ejemplo De Promoción Un Ejemplo De Relaciones Públicas Que Haría Con Respecto A Su Propio Idea De Negocio Ah Bien Levanta La mano ¿Qué ha Pasado Hoy Día Colegas La Colega Guamaniquispe Guamaniquispe Muy Bien Si Colegas Prende Tu Micrófono Si Prende Tu Video La Cámara Más Y Danos A Conocer Tu Idea De Negocio Por Un Lado Y Por Otro Lado Tus Ejemplos Pero ¿Sorprendo la Cámara Más? Sí La Cámara Más A ver Voy a Aprender Ya La Aprendí Creo Que No Se Visualiza ¿Ahora Sí? Sí Ya Bueno Ante Todo Muchas Gracias Colegas Sí Pero Mi Idea De Negocio Es Las Tortas Personalizadas Este Este Negocio Tendría como Promoción Lo que es Publicidad Ya Publicidad Trato de Hacer que las Personas Reflejen sus Emociones O Sentimientos En las Tortas Temáticas Y Personalizada Dependiendo A sus Gustos Mi Torta Trata de Transmitir Medias Sí Hacer una Publicidad De 20 Segundos Estamos Regalando 20 Segundos En la Televisión Ya Hacer una Publicidad A ver Las Tortas Personalizadas Glaseado Dorado Queremos Que Cada Familia Puedan Disgustar De Nuestras Deliciosas Tortas De Que Tenemos Indiferentes Sabores Y Tendremos Indiferentes Glaseados Para Que Se Adelaide A Su Gusto De Usted Estas Tartas Personalizadas También Tenemos Una Gran Variedad De Sabores Ya Sea Sabor Al Que Usted Prefiere Y Sabores Al Que Usted Desea Personalizar Sus Tortas También Existen En Una Gran Variedad De Diseños Que Usted Prefiere Y Un Gran Producto Que Podríamos Decir Es Una Buena Publicidad Creo Que Faltó Un Poco Más De Precisar Algunas Ideas Si Precisarlo Ahí Observa Diana Disculpe Le Quedan Cinco Minutos Gracias No Hoy Día Nos Vamos A Hablatar Un Poco Más Porque Estamos Hablando De Dos Dos Temas Sin Ya Ya Vamos Con La Con Con La Prueba Ya Mírame Bien Mírame A los Ojos Ahora Me Ves Es Mi Parte Exterior Yo La Cuido Para Que Se Vea Bien Pero Lo Más Importante Es Que Te Cuides Tu Parte Interior Para Cuidar Tu Parte Interior Hay Que Agasajarla Agasajarla Como Es Mejor Que En Tu Cumpleaños Quieres Una Torta Especial Nosotros Te La Personalizamos Nunca Tendrás Un Cumpleaños Tan Espectacular Como Este Con Tu Torta Personalizada Llámanos En El Teléfono Que Aparece Aquí Abajo Esperamos No Esperes Un Cumpleaños Más Para Darte Lo Mejor Por Fuera Y Por Dentro Aliméntate Rico ¿Qué te pareció Mi Publicidad? Llamativa Pero eso Por las Ideas Que Plasmaba Y Como Que Llamaba Escucharlo Un Poco Más De Tiempo Mira En Publicidad Tenemos Poco Tiempo Porque Cuesta Car Si Yo Alquilo En Televisión Treinta Segundos Te Vas A dar Cuenta Que Solo Alquilan Treinta Segundos Las Grandes Empresas Pues La Sunat Pues Este Una Minera Pues Poca Cola Quizás Este La Cervecería Pero Las Empresas Pequeñas No Alquilan Porque Es Carísimo Joder Generalmente Alquilan 20 Segundos O 10 Segundos Y En 10 Segundos Tienes Que Decir Muchas Cosas La Publicidad Te Vuelvo A Repetir Para Que Entiendas Ya Y A Todos Los Colegas Porque Ya Estamos Participando Entre Todos Los Colegas La Publicidad Es Dar A Conocer Las Características De Tu Producto De Una Forma Sugestiva O sea No Tienes Que Repetir La Torta Tiene Harina Tiene Azúcar Tiene Chocolate No Tú Tienes Que Decirle A La Emoción Ya Todos Sabemos Cómo Es Una Torta Lo Que Nos Lo Que Le Interesa Es Cómo Trabajar La Emoción De La Persona Para Que Esa Persona Reaccione Y Y Y Comprando Ya Repetimos Para Sellar Este Asunto La Publicidad Es Dar A Conocer Las Características De Una Forma Sugestiva Sugestiva Significa Que No Es Normal Lo Dices De Otra Forma Pero Lo Haces Atractivo Como Son Las Publicidades De La Televisión Muy Bien Ahora La Promoción Por favor Igual En 20 Segundos Hacemos Una Promoción La Promoción Porque Estamos Para Cumplir El Mes De Octubre Vamos A Hacer Una Promoción A Mitad De Precio De Producto Ya Si Compras Un Producto Tienes El 25% Y Si Compras Dos Productos Tienes El 50% Y Si Compras Cuatro Productos Es Automáticamente Gratis Entonces Tienes La Promoción De Poder Hacer Una Fiesta Grupal Con Varios Niños Y Tener La Cuarta Torta Gratis Automáticamente Gratis Por La Promoción De Este Mes Correcto Correcto Está Bien La Promoción Tienes Que Empaquetar Saber Hablar Date Cuenta Mira Cómo Yo Te Exigía Haz Un Pitch Perfecto Hazlo Bien Habla Bien En Tiempo Ahora Te das Cuenta Cómo Encaja Todas Esas Cosas O sea Hay Que Saber Hacerlo Bien No Solo Se Trata De Hacer Mi Tiempo Bueno Entre Dos Y Tres Minutos Cumplía Y Ya Estaba No Ahora Te das Cuenta Que Yo Tengo Que Hacer Bien Las Cosas Mi Promoción Tiene Que Perfecta Con El Tiempo Y Con La Rentabilidad Si Si no Ya No Es Promoción La Promoción Tiene Que Con El Tiempo Y Con La Rentabilidad Que Le Gana A La Empresa Listo La Siguiente Parte Relaciones Públicas La Empresa Glaciado Dorado Lo Que Busca Es Dar Capacitaciones A Personas Que Quieran Poder Desarrollarse Económicamente Y Quieran Participar En Nuestra Empresa Van A Tener Capacitaciones Para Que Puedan Laborar Dentro De Nuestro Negocio Esta Capacitación Es 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 Para Personas Que No Tienen Recursos Económicos Para Poder Desempeñarse En Lo Que Es La Producción De Tortas Lo Que Brindamos Es Que Personas Que Quieran Trabajar Y No Tienen Estudios Técnicos Ni Secundarios Pueden Involucrarse En Nuestro Negocio Bien Cole O sea Tienes El Concepto De Relaciones Públicas Cuando Tú Escuchas Este Video Te Vas Dar Cuente Oye Pero Hubiera Dicho Esto Mejor Que Hubiera Acá Hubiera Creado Esto Ya Lo Vas A Ver Y Tú Mismo Vas A Decirte Cómo Mejorar Pero A mí Me Agrava Que Tengas La Idea O sea La Empresa No Quiere Vender Ellos Venden Tortas No Glaciados No Sé Cuántos No Vende Capacitación Ellos Venden Tortas Pero A todos Los Micro Empresarios Las Damas Pobres De Hacer Tortas Para Que Ellos Puedan Iniciar Un Negocio Está Muy Bien Tú También Hubieras Podido Decir Este Fin De Año Vamos A Hacer Una Chocolatada Para Los Niños Pobres Y Los Niños Pobres Podrán Degustar Las Tortas Glaciadas Ahí Estás Dándote A Conocer A Los Niños Pobres No Les Vas A Vender Las Tortas Pero Estás Dándote A Comprarles A Tortas A Ripley Que Ellos Nunca Señaron Correcto Eso Es Relaciones Públicas Buscar La Imagen Mejorar La Imagen Tu Propia Empresa Ok Creo Que Hemos Aprendido No A Ver La Señorita Guamaní Dos Puntos Por Favor Porque Se Atrevido A Hacer Lo Que Hemos Querido ¿Alguien Más Quiere Hacerlo? Bien Tiene Levantar La Mano Usted El Juez Sea Quien Tiene Que Hacerlo En Este Caso Es Bell Diz Álvarez Porque Mi Colega Yemi Creo Que Tiene Un Problema De Hace Ratos Y No Puedo Hacer La Mano Si Pues Ya Entonces A Quien Le Correspondería A Bell Diz Álvarez Juan Ya Ya Participado También Pero Vamos A ver Si Es Puede Prender Su Video Y De Forma Breve Ya Ahora Si Ya Sabemos Los Conceptos Habíamos Aclarado Los Conceptos Ahora Lo Que Queremos Es Practicar Lo Que Hemos Aprendido En Nuestras Propias Eferencias Adelante Jay Estás Cansado De Tu Internet Inestable Estás Cansado De Que En Cada Que Hacer Que Tiene Que En Cada Actividad Online Que Tenga Que Hacer Se Te Vaya El Internet Pues No Lo Pienses Más Y Búscanos Con Nuestro 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 Servicio De Calidad Podemos Brindir Al Mejor Precio Podemos Brindarte Un Internet Estable El Cual Te Puede Ayudar Mucho En Tus Actividades Que Tengo 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 En Línea Y Y Para Poder Tener Mejor Conexión A Internet No Los Pienses Más Búscanos Y En El Número Que Puedes Encontrar Debajo De Pantalla Listo Eso Es Publicidad Pasamos A La Siguiente Por Mes Que Viene De Halloween De Fiesta Puedes Adquirir Nuestro Servicio Por Cada Por Cada Por Cada 50 Megas Que Adquieras Te Podemos Dar El 25 Por De Descuento Por Cada 100 Megas Te Podemos Dar El 50 Descuento Es Es Por Cada Por Cada 50 Megas Te Podemos Brindar Cada 25 Por Descuento Por Este Mes De Halloween Eso Es Promoción Muy Bien Y Relaciones Públicas Sería Que Vamos A Trabajar Con Nuestro Propósito De 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 La Empresa Es Trabajar Con Personas Este Que Pu Que No Tengan Los Que Tengan Los Conocimientos Básicos En Lo Que Es Este En Lo Que Es En La Instalación De Antenas Que 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 Puedan Que Puedan Este Que Puedan Que Tengan El Tiempo Suficiente Para Trabajar Para El Tiempo Requerido Y De Esta Manera Podemos Generar Empleo Y Podemos Disminuir Lo Que Es Un Poco La Pobreza Eso Sería Nuestro Objetivo Aparte Queremos Algunos 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 Algunas Fiestas Para Caritativo Para Caridad No Está Muy Claro En El Caso Del Contrato De Personal No Califica Como Relaciones Públicas En El Caso De Que Tú Vas A La Segunda Parte Si Tú Podrías Agarrar Y Decir A Los Colegios De Las Zonas Que No Tienen Internet Les Daremos Gratuitamente Les Llevaremos Ahí Estás Haciendo Relaciones Públicas Recuerda Que Es Mejor La Imagen De Tu Empresa Sin Necesidad De Vender Por Ejemplo Cervecería Una Persona Que Vende Cerveza Agarra Y Patrocina Un Museo O La Inauguración De Un Libro No Tiene Nada Que Ver Con La Cerveza Pero El Público Dice Ah Esta Empresa Si Es Una Buena Empresa Y Termina Por Calificar En Ese Sentido Ya Gracias Por Tu Entusiasmo Hay Que Mejorar Siguiendo El Video Te Vas A Dar Cuenta No Necesito Decirte Más Ya Tú Vas A Darte Cuenta Cómo Perfeccionar Este Asunto Un Punto Para El Pérez Gracias A Ustedes Veo Que Hay Manos Levantadas Seguramente Si Nos Quedamos Acá Se Nos Puede Dar Las 11 En La Mañana Y No Acabamos Acérdame Que Ya Con Dos Ejemplos El Objetivo Ya Está Logrado ¿Cuál Era el Objetivo En Todo Caso Voy A Dejar Mi Video Para Que No Consuma Mucha El Objetivo De Este Cuadrito Que Estamos Viendo De Esta Diapositiva Que Creo Yo Es La Más Importante Era Que Nosotros Sepamos Diferenciar Publicidad Promoción Relaciones Públicas Te Pongo Un Ejercicio Que Podría Hacer El Examen Del Fin Del Semestre Ya O Del Parcial Dos O sea Te lanzo El Examen Y Tú Dime Si Quieres Que Sea Así El Examen O No A Ustedes Mismos Yo Agarro Y Les Doy Este Mil Soles A Cada Idea De Negocio Ya Y Ustedes Tendrán Que Distribuir Esos Mil Soles Entre Estas Tres Cosas O sea Yo soy Una Empresa Como la Última Del Señor Que Ha Participado Es Una Empresa Que Da Internet Debería Gastar Los Mil Soles En Publicidad O Debería Gastar 500 En Publicidad 300 En Promoción 200 En Relaciones Públicas O Los Mil En Relaciones Públicas En Relaciones Públicas Y Esto Ya No Porque Ya Está Por Conocido Ahí Están Las Decisiones De Marketing Colegas O sea Con Un Capital Que Cosa Hacer Que Creen Que Hace Este El Departamento De Marketing De La Pollería Williams Ellos Tienen 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 Dinero Que Dicen Este Dinero Lo Vamos A Destinar Para Publicidad Para Dar A Conocer Pero ¿Qué Hacemos? O Publicidad O Nos Conviene Promoción Porque Promoción Nos Da Un Ingreso Directo En Un Tiempo Determinado Pero La Publicidad Nos Va A Conocer O sea Cuando Ya Una Empresa Ya Es Conocida Entonces Yo De Pronto Ya No Necesito Tanta Publicidad Necesito Más Relaciones Públicas Y Argumentar Ya A Ustedes Los Van A Contratar Las Empresas Para Que Hagan Esto Colegas Para Que Con El Capital Que Dispone La Empresa Ustedes Hagan Mejor Comunicación Con El Público Y El Público Compre Más Y Por Tanto Ustedes Sean Buenos Administradores No Se Si Les Ha Quedado Claro Y Que De Pronto Podríamos Hacer Esa Ya Esa Ya Es El Examen Ya Y Cada Uno Tendría Que Argumentar No Se Con Una Especie De Diapositivas Presentar A Mi Me Parece Muy Práctico El Ejercicio ¿No? Alguna Vez Lo Tomado Así En Forma Presencial Y Daba Muy Buenos Resultados Porque Cada Aparecían Unas Ideas Fabulosas Fabulosas Así Como Que Había Gente Que No Se Bloqueaba Y No Podía Hacer Nada Eso Quiere Decir Que De Pronto No Está Hecho Para El Campo De La Publicidad Pero Estará Sucediendo Que Muchos De Ustedes Estarán Diciendo Oye Que Interesante Está Que Que Filmaciones Son Cosas Muy Atractivas Que Algunos Les Gustará En Extremo Y Al Otros Les Parecerá Pues Muy Distante Porque No Pueden Hablar Bien Porque No Saben Tener Ideas Creativas Entonces Yo Respeto Esas Cosas Algunos Somos Poco Creativos Algunos Son Muy Creativos Algunos Son Muy Muy Creativos Y Este Pueden Triunfar En Este Campo Tan Interesante Como Es La Publicidad Como Se habrán Dado Cuenta Hemos Hecho Las Tres Clases En Una Porque Ya Ustedes Saben Que Cosas Es Publicidad Ya Saben Que Cosas Es Promoción Ya Saben Que Cosas Relaciones Públicas Entonces Lo Palabra Ni Una Letra Aquí Quizás Hay Acá Podría Poner Aura Comunicaciones Podría Poner No Sé La Empresa Kentucky No Es Cierto Estamos En Un Estadio Una Persona Se Tiró A La Cancha Desnudo Puso Su Publicidad Y Lo Vio Millones De Millones De Personas Este Señor Se Fue A La Cárcel Un Día Pero Muy Probable Ha Ganado Unos 20 Mil Dólares Por Haber Hecho Esa Esa Publicidad Así De Creativa Es La Publicidad Colegas Tenemos Que Salir Del Molde De Que Yo Te Voy A Decir Las Tortas Son Así Se Hace No Si Yo Vendo Tortas Tengo Que Llegar A Tu Emocion Máxima Para Que Tú Dejes De Estar Sentado Te Pares Vayas Y Dejes Tu Plata A Cambio De La Torta Que Yo Estoy Que Yo Te Esté Vendiendo Ya Tenemos Que Ser Así De Exigentes Con La Creatividad Un Click Para Saber La Definición Señorita Juez De Puntos Por Favor Lea Usted Están Ahí Todavía No Si Lea Publicidad Publicidad Técnica De Comunicación Integral Con La Que Se Da Conocer De Forma Sugestiva Las Características De Un Producto Muy Bien Eso Es lo Que Dice La Teoría A ver Usted Misma Señorita Que Está Anotando Puntos ¿Cuál Es Su Idea De Negocio? La Venta De Ropa Online Para Damas Muy Bien Tiene Este Veinte Segundos Por favor Que Controle Veinte Segundos Y Le Corte Para Darnos Una Publicidad De La Venta De Ropa Online Listo Comience No Comienza Alguien Que Quiera Hacer Una Publicidad Sobre Venta De Ropas Online Prendiendo Prendiendo Su Video Hay un Punto De Regalo Nadie Caray Que Pasa Colegas Esto es Cuestión De Arriesgarse Jamie Si Sería La Colega Guamaniquispe Ya que El colega Jamie Y Rosemary 5 La Manuela Andada Más No La Bajan Hasta Ahorita No No Me parece Justo Ya Claro Ya No Vamos A Considerar Porque La Tienen Levantada Permanente ¿Quién Sería? De Nuevo La Colega Guamaniquispe Guamaniquispe No Hay otra Más A ver Prenda Su Video Ya Está Sí Sí Para Las Ventas Online De Mi Compañera Sería ¿Quieres Llamar La Atención Al Caminar ¿Quieres Llamar La Atención Al Lucir Tus Propias Prendas Elijes Estas Prendas En Nuestra Página Online Y Encontrarás Una Gran Variedad De Nuestros Productos Y Así Podrás Llamar La Atención Al Momento De Poder Salir Y Llamar La Atención De Tus Amigos Y Llamar La Atención De La Persona Que Quieres Tiempo Te Ganar Tiempo Hay Que Ganar Tiempo Al Tiempo Hay Que Utilizar Imagen En Este Caso Si Ya Utilizamos Imágenes Videos No La Voz Este En Este Caso Se Llamar Voz En Ojo Para Acompañar A La Publicidad Gracias Guamaní Un Punto Para Guamaní Gracias Profesor Ok Pasamos Avanzamos Con Lo Que Estamos Programando El Día El Día De Entonces Acá Está La Definición Nuevamente Repasamos Es La Publicidad Es Una Técnica De Comunicación Que Lo Emplean Quien Las Empresas Ya Las Empresas Emplean La Comunicación Cuando Yo Pinto Mi Local Estoy Haciendo Una Técnica De Comunicación Mi Papel Membritar Es Una Técnica De Comunicación Lo Que Yo Publico En Diarios En Revistas Es Una Técnica De Comunicación Ya Para Que Sirve Para Dar A Conocer De Forma Subgestiva O sea No es En Forma Común Corriente O sea Yo Tengo Que Hacerlo Atractivo Subgestiva En Este Caso Tendría A Ser Atractiva No Las Características De Mi Producto Listo ¿Cómo Se Hace Una Esa Comunicación Atractiva Seguimos Este Proceso Aquí Si Ya No Voy A Comentar Mucho Porque Este El Tiempo Nos Está Ahorcando Realmente ¿No? Pero Seguiría Todo Este Campo El Mensaje Que Se Quiere Decir Eso Cuando Ustedes Quieran Hacer Sus 20 Segundos Para Sus 20 Segundos Tengen En Cuenta Todo Esto Que Yo Les voy a Mencionar El Mensaje Que Se Quiere Emitir El Mensaje Que Se Sabe Emitir Siguiente El Mensaje Que Realmente Se Emite Tengan En Cuenta Que Aquí Ya Trabajamos Este Video Más ¿No? El Mensaje Que Se Oye Porque Hay Cosas Que No Se Escuchan Dentro De Una Transmisión Por Ejemplo En Las Novelas A Veces Tenemos De Que Una Persona Entró A Una Bodega Y En La Bodega Se Está Mirando La Cerveza Está Mirando Los Tarros De Leche Gloria Ya Ahí No Se Oyó Nada Sin Embargo Se Está Haciendo Publicidad ¿No Cierto? Seguimos El Mensaje Que Realmente Se Escucha O sea Aquello Que Es Hablado Directamente No Aceite Tal De Tal Marca Etc Por Ejemplo La Señorita El Caballero Que Habló De Internet No Nos Habló De De Su Local No Nos Dijo La Marca Nos Habló De Que Quería Dar Internet Nos Dijo Quién Era Que Es Algo Muy Importante Siguiente El Mensaje Que Realmente Se Comprende Hay Unos Mensajes Que Se Comprende A Que No Se Comprende Muchas Veces Aquello Que Comprende La Persona Es Lo Que Nosotros Queremos Ver Como Cuando Yo Comencé Y Les Decía Este Quieres Verte Bien Por Fuera Por Dentro Pero Cuando Yo Estaba Hablando A La Satisfacción Interior Si Luego El Mensaje Que Se Retiene Ese Es Importante Colegas Porque Yo Al Retener Un Mensaje Sucede Que Puedo Realizar Compras ¿No? Retener Que Se Quede En Tu Mente Guardado El Mensaje Que Estás Enviando Luego El Mensaje Que Realmente Se Acepta O sea Aquel Que Va A Quedar No Solo Recordado Sino Quedar Como Algo Bueno Por Ejemplo Cuando Yo Decía Tu Cumpleaños Es Solo Una Vez Al Año No Esperes Hasta El Próximo Año Para Darte La Satisfacción De Comer Una Torta De Tal Marca Si Ahí Está Ahí Está Quedando Aceptado Siguiente El Mensaje Que Realmente Se Pone En Práctica Este Sería La Conclusión De Todos Un Mensaje Que Tú Envías Y Que Se Pone En Práctica Esta Diapositiva Y Todas Las Demás Están En Sudutica A Partir De Esta Tart Ya Para Que Lo Puedan Revisar Con 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 Nitidez Con Mayor Detenimiento Siguiente Planificación Y Realización De Una Campaña De Publicidad Es decir Si yo voy A hacer Una Campaña De Publicidad Tengo Que Tener Los Siguientes Factor Uno Fijación De Objetivos A Dónde Quiero Llegar Dos Realización Del Briefing En Este Caso El Briefing Es Como Un Cuaderno De Apuntes Ya En Publicidad Así Se Le Llama Al Cuaderno Donde Voy Anotando Las Cosas Que Voy Haciendo Ese Es El Briefing Tres La Propuesta Base De Cuatro Elaboración Del Mensaje Y Hemos Visto Que Para Elaborar El Mensaje Hay Toda Una Serie De Actividades Cinco Realiza Artes Finales Esto Cuando Vas A Trabajar En Video Vas A Trabajar Un Afiche O Un Volante Para Ser Un Volante Tienes Que Seguir Todas Estas Caracter Si es Que Tú Quieres Que Sabra Simpático Tu Campaña De Publicidad Siguiente Diapositiva Agencias De Publicidad Bueno Como Hay muchas Empresas Que No Se Consideran Creativos Sus Administradores Sus Gerentes Entonces Tienen Que Recurrir A Contratar Una Agencia De Publicidad Ustedes Podrían Asociarse Y Poner Una Agencia De Publicidad En Camaná Por Supuesto Que Si ¿Por Que? Porque Tienen Los Conocimientos Porque Tienen La Capacidad Porque De 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 Ya Por Ahí Pueden Poner Una Empresa De Este Tipo No Se Cuántas Empresas De Publicidad Existen Actualmente En Camaná Por Lo Menos Famosas No No Hay Muchos ¿No? Tipos De Agencias Agencias De Servicios Plenos Se Agencias De Publicidad General Solo Te Hacen La Publicidad Centrales De Compras Con Estas Agencias Que Solo Te Hacen Compras Agencias Exclusivas Que Trabajan Solo Contigo Y Agencias Internas Dentro De La Empresa Creamos Una Agencia Para Realizar La Publicidad De Determinado Producto ¿Cómo Elegir Una Agencia De Publicidad? Tiene Que Tener Equidad Confiancialidad Esto Es Fundamental ¿No? Porque Este Van A ver Personas De Fuera Que Van A Venir Y Nos Van A Preguntar Para Hacer La Publicidad De Nuestro Producto Nos Van A Preguntar ¿Cómo Hacemos? ¿Cómo Lo Hacemos? Entonces No Va a Hacer Que Eso Lo Lleven A La Competencia Y Nos Dígan En El caso De Tortas Dicen ¿Cómo Hacen Las Tortas? Y La Competencia Termina Siendo El Secreto De La Producción O La Cocina De La Torta Compromiso O sea Tienen Que Comprometerse A Hacer Lo Mejor Propiedad Intelectual Esto Tiene Que Ver Con Indecopy Y El Reconocimiento ¿No? Para Poder Lograr Todos Estos Requisitos Debe Tener Una Agencia De Publicidad Medios De Comunicación En Este Caso Estamos Viendo Los Medios Digitales Hoy En Día Los Medios Digitales Podríamos Llamarles Las Redes Sociales Nos Acercan Al Público De Una Manera Fantástica ¿No? Lo Que Podríamos Decir Todas Las Redes Sociales Son Algo Que Tenemos Que Trabajar En Este Curso Estamos Exigiéndoles A Ustedes Que Mejoren Sus Redes Sociales Que Parezcan Profesionales Más Que Jóvenes Infantiles O Juveniles Que No Están Acercadas Al Mundo Académico Entonces Tenemos Que Trabajar Esas Redes Tenemos Que Mejorarlas En El Camino Muchos De Ustedes Podrán Darnos Consejos Mejor De Lo Que Yo Les Puedo Dar Tan Solo Aquí Indicarles Que Existen Como Medio De Comunicación Principal Hoy en Día Los Tecnológicos Pero Aparte De Los Tecnológicos Existen Otros Medios Como Por Ejemplo La Televisión La Radio Los Periódicos Podríamos Estar Poniendo Ejemplos Si Tuviéramos Realmente Tiempo En este Momento Estaríamos Pidiendo Que Ideas De Negocios Estarían Trabajando Televisión Quienes Preferirían La Radio Cuáles Son Las Bondades De Los Periódicos Y Así Sucesivamente Para Poder Entender Más Pero Yo Creo Que Todos Vemos Televisión Escuchamos Radios Leemos Diarios Entonces Conocemos Las Bondades De Cada Uno De Ellos Otros Medios Interesantes Son Las Revistas Las Por Ejemplo A mi Me Gusta El Automovilismo Entonces Leo Automundo Revistas Mecánica Etcétera Tenemos Por Ejemplo Aquí El Cine El Cine Es Una Magnífica Opción Publicitaria Porque El Público Está Sentado No Está Distraído No Se Voltea Para Un Lado En Todo Mundo Está Focalizado En La Publicidad Que Yo Le Pueda Poner Así Que Es Muy Interesante Esta Opción Para Los Que Consideren Que Su Público Está Dentro De Los Que Son Amantes Del Cine Y Otra Opción Sería Este Los Paneles Porque Miren Uno Viaja Por Una Carretera Y Encuentra Paneles Muy Interesantes Algunos Son Lineales Como El Que Estamos Viendo En Esta Imagen Uno Va Paseando Y Acá Ve Un Letrero Que Está Sostenido Por Unos Postes Y Hasta Letrero Y Nada Más Pero Si Ustedes Van Por Día Terrestre A La Ciudad De Lima Al Ingreso De Lima Van A Poder Ver Que Hay Paneles Que Son Tridimensionales No 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 Son Un Poste Que Cuelga A Un Cartel Sino Son Como Edificios De Varias Formas Que Nos Pueden Dar A Conocer De Ángulos Distintos Los Que Nos Gusta El Fútbol Podemos Observar Paneles Rotativos Por Ejemplo Alrededor De La Cancha Hay Paneles Que Van Circulando Eso Ya Entraría En El Campo Tecnológico Detrás De Los Arcos De Fútbol Hay También Ilustraciones Que Están Hechas En 3D Para Que La Gente Lo Pueda Ver Como Que Si Estuviera Vivo El Letrero Pero En Realidad Es Una Impresión Tipo Banner Que Está Puesto Ahí Bueno Ya Verán Podemos Hablar N Formas De Información Que Hemos Tratado De Poner Los Principales Este Ejercicio Jingle Es Un Ejercicio Que Lo Vamos A Hacer Porque Nos Tomaría Un Tiempo Pero Este Que Quede Ahí Pendiente Ya El Plan De Marketing Que Siempre Les Ponemos Para Que Ustedes Recuerden Que Hay Que Ir Haciendo Las Cosas Que Tenemos Que Hacer Y La Despedida De La Clase Del Día De Hoy Hemos Dilatado Un Poco Más La Sesión De Clases De Hoy Y Recién Estamos En Publicidad Pero Ya Lo Que Es Promoción Como Ya Ustedes Comprenden Lo Vamos A Hacer Algo Más Rápido Antes De Pasar A Promoción Si Hay Alguna Pregunta Alguna Aclaración Sobre Publicidad Algo Que Quieran Este Aclarar Que No Les Haya Quedado De Pronto Muy Preciso Por 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 Podría Aclarar Tal vez Unos Puntos Más Sobre El Briefing Como No Quien Es Usted Chaucayanqui Calero Un Punto Para Chaucayanqui Muy Bien Colega El Briefing Es Un Cuaderno De Anotaciones Que Pautea Nuestras Actividades Ya Ese es Un Briefing En el Cual Nosotros Tenemos Que Anotar Todo Lo Que Hacemos Y Vamos Marcando Como Si Fuera Algo Lo Lo Importante Y Nos Ayuda A Determinar Y A Guiar Nuestras Acciones Porque En El Camino Podemos Ir Distrayéndonos De Lo Que Hacemos Sucede Que Para Filmar Un Comercial Este Nosotros Utilizamos Diferentes Locaciones Ya Digamos Yo 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 voy a Hacer Un Comercial Y No Se De Venta De Naranjas Y Para Vender Naranjas Necesito Firmar Una Parte En El Mercado Y Otra Parte En El Supermercado Y Otra Parte En La Calle Y Otra Casa Otra Parte En El Comedor De Las Personas Y Voy a Utilizar A Un Mismo Actor Y Entonces El Actor De Pronto Va a Participar En Lo Que Es El Supermercado Y En El Hogar Ya Donde Está Comprando Las Naranjas Está Comiendo Las Naranjas Entonces A ese Actor Tengo Que Utilizarlo Y De Pronto Filmo Primero En El Hogar Y Después Filmo En El Supermercado Y Está En Desorden Te Das Cuenta La Filmación Después En El Plano De Edición Las Ya Y Ordenar O sea ¿Cuál Irá Primero? Compré La Naranja Después Fui Al Supermercado Estuve Paseando Por La Calle Después Llegué A Mi Hogar Y Ahí En Mi Hogar Entre Toda Mi Familia Comí La Naranja Ya Ese Es El Comercial Pero Tú De Pronto Primero Firmaste En El Hogar Después Filmaste En Desorden Ya Para Que Ese Desorden Cobre Vida Después Ahí Aparece El Briefing Te Va A Anotar Todas Las Cosas Que Tú Has Hecho Es Un Pauteo No Sé Si Con Esto Te Queda Más Claro Señor De Milson Este No Si Si Me Queda Más Claro Ok En La Práctica Salta Eso Muy Bien Ahora Hay Empresas Que Tampoco No Lo Utilizan De Frente Se Va Son Las 9 Y 30 Vamos A Avanzar Con La Parte De Promoción Resistan Por favor Es Cosa De Ponernos Al Día Ahora Si Terminamos A Las 10 Como Máximo Señor Cuecia Y Después De 10 A 10 Y Media Hacemos El Aura Del Equipo Punto De 7 Y 8 Y De 10 Y En Adelante Ya Comenzamos Con Las Prácticas Que Tenemos Diseñadas Para Lo Que Va A Venir En El Curso Que Son Bastantes Por Por Listo Entonces Marketing 8 Ponemos En pantalla Completa Me Indican Si Está Visualizando Las Diapositivas Muy Bien Semana 8 Ya Saben De Que En Esta Oportunidad Vamos A Hablar De Promoción El Saludo A Dios Siempre Es Bueno Un Saludo A La Universidad Estas Diapositivas Son Reiterativas A Ver Una Preguntita Para Ver Si Están Atentos Alguien Que No Haya Participado Ahora Todavía Y Que Me Diga Que Cosa Es Acreditación Nadie Miren Si Yo Le He levantado La mano ¿Ha Participado Usted? No Ya Entonces Adelante Lo Escuchamos Básicamente La Acreditación Según Lo Que Escuché Ayer Ese Es Un Proceso Al que Se Van A Someter Las Organizaciones O Empresas Para Que Mían Su Calidad De Los Servicios Que Ofrecen O Los Productos Y Todo Eso Bás Básico 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 Sí Básicamente Es Eso Que Se ha empeñado La nueva ley Universitaria En que las Organizaciones Académicas Es decir Las universidades Superiores Obtengan Ese Tipo De Calidad Para Poder Brindar Servicios Entonces El Público Los Estudiantes De Dieciséis Diecisiete Años Tienen La Opción De Elegir Una Universidad Acreditada O Una Que No Está Acreditada Si Es Como Que Yo Voy A Comprar Un Tarro De Leche Y Tengo La Opción De Comprar Un Tarro De Leche Que No Tiene Los Sellos De Salubridad Y Otra Que Si Lo Tiene Entonces Ya Yo Estoy Eligiendo Si Me Conviene Comprar Una Que No Es Conocido Ya Yo Lo Estoy Diciendo De Una Forma Muy Empírica Pero Eso Es Lo Que En El Fondo Queremos Lograr Con El Público Que La Gente Entienda De Que Si Está Estudiando En Universidad San Agustín Tiene La Certeza De Que Esta Empresa Está Reconocida Por Las Autoridades De Que Tiene Las Condiciones Básicas De Calidad Bien Gracias ¿Cuál Es Su Nos Hablaron De Estándares También Salazar Calderón Salazar Si Hay La Calificación Que Se Va A Dar Se Va A Hacer Por Estándares Y Hay N Estándares Que Están Abocados Yo Difiero Un Poco Y Eso Como Un Comentario Que Este Todos Los Estándares Están Hechos Ahí Pero A Mi Lo Que Si Me Gustaría Sería Que Nos Abotemos Realmente A Hacer Las Cosas Decimos Que Tenemos Estándares Que Tenemos Condiciones Básicas De Calidad Sin embargo Apenas Aparece Una Elección Suspendemos Dos Días Por Otro Lado Por Las Vacunas Este Aniversario De Acá Y Volvemos A Suspender Y Entonces Esas Cosas Son Las Que A Mí Me Parecen Que Deberíamos Complementar ¿No? Tanto Con Para Poder Hacer Bien Y Que Realmente Seamos Una Empresa Acreditada No Solo Por Las UNEDU Sino Por Nosotros Mismos Que Nosotros Estemos Certeros En Que Estamos Haciendo Bien Las Cosas Y Para Eso Si Hay Gran Trabajo Por Realizar Gracias Un Punto Para El Señor Salazar Avanzamos Con Este Cuadro Ya No Quiero Dilatarme Más El Saludo A Los Docentes El Saludo A Los Estudiantes Aquí Hay Un Nuevo Pensamiento Dice El Más Importante Descubrimiento Es El De Su Ser Interior Si Colegas Ahí Dentro De Uno Mismo Está La Razón De Las Cosas Me Conozco Bien A Mismo Conoceré A Los Demás Sílabo Del Curso Ya Lo Hemos Visto La Competencia La Hemos Vuelto Reiterar En Todas Las Clases Y Ahora Llegamos Al Punto Ocho Que Es Promoción Fíjense Como Publicidad Promoción Relaciones Públicas Vamos A ver La Próxima Semana Y Haremos Más Ejercicios También Como Lo Estamos Planteando Aceptaremos Voluntarios Que Quieran Hacer Su Publicidad Su Promoción De Sus Ideas De Negocio Inclusive Con Videos Ya Más Elaborados Luego Trabajaremos El Marketing Directo Y En Redes Sociales Que Es Lo Que Vendría A Ser Ya Las Calificaciones De Sus Propias Redes Sociales ¿No? Para Eso Está Anotado Toda Esta Programación Que Es Conocida Por Todos Sus La distribución De Las Actividades Hoy Dí Está Siendo Extraño Por La Necesidad De Ponernos Al Día Y Llegamos Al Punto De La Promoción Ok Dentro De La Promoción Estamos A 9 37 Vamos A Hasta Máximo A 10 De La Mañana Hablando De Promoción Pero Nosotros Ya Entendemos Cuál Es La Teoría De La Promoción Aquí Está La Teoría Señorita Este Pues De Puntos Lea Usted Por favor Promoción Técnicas Promoción Técnicas Coya Finalidad Consiste En Alcanzar Objetivos Específicos A Través De Diferentes Estímulos Y Acciones Limitadas En El Tiempo Y Dirigidas A Un Target Determinado Ajá Entonces Es lo que dijimos hace un momento Tiene que ver con el tiempo Porque yo no puedo hacer una promoción Que dure tres años Ya no es una promoción Ni siquiera una promoción de un año va a ser atractiva Porque si a mí me dicen Todo Este año Desde Octubre hasta Setiembre del próximo año Compre sus pantalones Con Treinta por ciento De descuento Ya no es una promoción O sea Ya se enfría El hecho de la promoción Para que surde a efecto Tiene que ser Breve Y haga reaccionar Al público ¿No? Esta semana Les cuento Los días rojos Ya Es una promoción Todos los que van con Este Una prenda roja Obtienen Diez Veinte por ciento De descuento Esta semana Y ya la próxima semana Si se vaya usted Disfrazado de diablo No pasa nada Porque No hay Ya no hay promoción Se venció la promoción ¿Te das cuenta? Entonces Es un efecto De tiempo Es un efecto De Este Estimular Al público Para que Consuma más De determinado Producto Inclusive Este Aún no les sean Necesarios Por ejemplo Si te dicen Por hoy Compra Este Tres paquetes De galletas Y el cuarto Es gratis No es que tú Te vas a comer Cuatro paquetes De galletas En un solo día ¿No es cierto? O sea Tú las vas a guardar O sea Comerás un paquete Y las demás Las guardas Para el siguiente día Estamos hablando De paquetes De six packs O sea Estaríamos hablando De 24 paquetes De galletas Cada paquete De galletas Contiene seis galletas Y multiplica No vas a comer Tantas galletas Te vas a asquear Pero Ya te Estimularon Para que tú Consumieras ¿No? Y también Acá ha aparecido Un target Determinado O sea Para gente Que Este Puede Que sea tu cliente O puede Que se está Beneficiando Tan solo Con El hecho De El beneficio De la promoción A ver Existen Centros Comerciales Me ayudan En Camaray ¿Hay algún Supermercado? ¿Hay algún Retail? Retail Es este Por ejemplo Totus Plaza Dea Saga Ripley Son ejemplos De retail Así le llama A las tiendas Por departamento ¿Existe alguno Ya en Camaray? Hace Dos años Tres años Que no voy a Camaray De repente Ya han inaugurado ¿Me informan? No colega Todavía no Bueno Este tipo De centros Comerciales No solo Te dan Pues La venta De productos Sino te dan El entretenimiento De que pasees Por ahí De que tengas Este Patio de comidas De que tengas Patio de Juegos Para niños De que tengas Este Venta de automóviles Y así Muchos otros Entretenimientos Que hacen Que el público Vaya Yo este día Sábado Mi esposa Tenía que ir A un A encontrarse Con unas Compañeras Que se habían citado Y asistí Cosa que yo no suelo hacer Y tuve que ir Pero Este Procuré Y me dijo Y además Este Por el servicio Que yo le estaba dando De llevarla En el automóvil Mi esposa Me convenció Diciéndome Que me invitar A almorzar Entonces Yo le dije Bueno Vamos Pero tenemos Que ir temprano Y fuimos temprano Los que conozcan El Mall Aventura Acá en Arequipa Era Antiguamente Era un hipódromo Y ahora es un centro comercial Que tiene Este Todo un Estacionamiento Muy gigante Sin embargo Este Yo fui temprano Te dije Porque yo sé Que a cierta hora Se llena la capacidad De estacionamiento Y tienes que estar En la calle Esperando A poder Que alguien salga Para que tú puedas entrar Y eso puede demorarte Horas Entonces Fíjate como Hemos llegado A este extremo De poder Dentro del supermercado Hacer Que la gente Vaya Aun cuando no necesite Un producto O sea Va por El hecho de caminar De pasear por ahí Y en mi caso Ya que estaba por ahí Yo caminaba Mirando Que cosas estaban En oferta Y solo compraba Aquello que está en oferta Y pese a que yo fui Solo De chofer Terminé Comprando una Este Freidora De aire Que encontré Un producto Que me pareció Novedoso Y atractivo No tan barato 600 soles Pero Fríe Sin aceite Y entonces Pareció interesante ¿No? Pero que ¿A dónde vamos? A que uno Compra ofertas Promociones Promociones Y efectivamente Ese producto Está de promoción De introducción ¿No? O sea Solo por hoy Este Si lo compras Estaba a 600 soles Si es que pagabas 530 Y con tarjeta De no sé No sé cuándo Si terminé yo pagando Y listo ¿Qué te quiero decir? O sea Se han especializado Las empresas En vender Promociones Y capturar Personas Que Fueron por otra cosa Yo fui de taxista Y terminé comprando Un producto ¿Te das cuenta? O sea Esa es una promoción Cuando tú logras Hacer Eso Con tus propios Clientes Bueno Explicado eso Pasamos A las siguientes Dapositivas Que nos Alcance el tiempo Objetivo Señorita Lea usted Por favor Vamos a buscar Otra persona Que Que quiera leer A ver Pero que quiera leer En forma comercial Por ejemplo Leer normal sería Ofrecer al consumidor Un incentivo Para la compra De un producto Leer en forma Este Comercial ¿Qué sería? Objetivo De la promoción Ofrecer a un Consumidor Incentivo Así ¿Te das cuenta? O sea Darle un Tono adecuado ¿Quién quiere participar? Puede ser un Barón O pues Nada ¿Quién quiere leer? Colega La La colega Conza Cáceres Tiene la mano Levantada Muy bien Señorita Conza Lea usted Ok Objetivo De la promoción De la promoción De otro producto De otro producto De forma inmediata De forma inmediata Al instante De que lo pueda atraer Y que pues Pueda incentivarlo Persuadirlo Para la compra Magnífico. Indescrito. Continúe. ¿El tipos? Así es. Ok. Los tipos de promoción. Promoción en el punto de venta. Y telepromociones. Ok. La promoción en el punto de venta significa que yo en el punto de venta te coloco ciertos productos. Cuando ustedes van a este tipo de supermercados, se habrán dado cuenta que cuando se acercan a caja, en la caja no solo hay una cajera que te está recibiendo el producto, te lo marca el precio y te cobra nada más. O sea, hay algo más. Generalmente hay barritas de chocolate, cigarrillos, otro tipo de productos. Todos esos productos que están ahí se llaman promoción en el punto de venta. Ya, o sea, están en el lugar donde tienen que estar y de pronto tú, ah, esto también me faltaba y jalas a tu carrito y se agregó. Ya, eso es una promoción en el punto de venta. Y telepromociones, tele significa distancia. Entonces son las promociones hechas a distancia. Por ejemplo, agarran y te dicen, usted por haber consumido diez veces en Rapid, el próximo pedido que haga no va a tener precio la moto que le va a llevar a su casa. Ya está, hicieron una telepromoción. Y tú terminas aceptando. De repente dices, ah, va a ser gratis el envío. Ah, entonces que me manden una pizza. Las cuentas ya terminaste comprando algo que de pronto no querías. Tú querías comer otra cosa ese día, pero lograste sacerlo. Gracias. Lea usted, por favor, señorita, por el merchandising y promoción en el punto de venta. Leo todo, ¿verdad? Sí, todo. OK. Merchandising. Es el conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta para poder motivar la compra de una manera rentable tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor. El PLB, publicidad en el punto de venta, es el que permite diferenciar el producto de sus competidores, facilitando la compra en el momento de la elección. Muy bien. Díganos, ¿qué cosa es el merchandising? Bueno, es un conjunto de técnicas o herramientas, así decirlo, para poder persuadir al comprador que se aplique en un punto de venta para que así mismo ¿cómo decirlo? Tanto el que vende como el que lo consume pueda sentirse de una manera satisfecha y pueda obtener también el vendedor rentabilidad. Gracias, señorita Gonzalo. El merchandising ha tenido una evolución. Inicialmente apareció esta palabra que significaba arreglar bonito las vitrinas. Entonces, a eso le llamaban merchandising. Cuando usted ha visto, ¿no? No hay bodegas que tienen sus vitrinas como sea. Ya están esperando que venga el cliente y que el cliente tira. Quiero colinos, quiero camay y quiero aceite y quiero una gaseosa. O sea, el bodeguero sabe que el que viene trae en la mente lo que quiere decir. Ya, pero dije, ¿te dieron cuenta que el que va a la tienda no solo lleva en la mente cosas que quiere comprar? Si yo tengo vitrinas atractivas y si yo mis vitrinas están sugestivas, entonces yo voy a hacer que el cliente además de lo que tiene en la mente comprar colinos, aceite, pan, gaseosa, además de eso que trajo en la mente, viendo se enamore de comprar otras cosas más. ¿No? Por ejemplo, le puse ahí atractivo un pastel o le puse en forma atractiva no sé, una un cuchillo que corta y tela papas, no sé, lo que ustedes quieran poner ahí pero que lo quieran poner en forma atractiva. A eso le llamamos merchandising. Pero el tiempo ha ido avanzando, esto se está hablando hace unos 25 años atrás, ya cuando recién apareció la palabra. Pero ahora el merchandising está definido así como dice acá, conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta. O sea, no solo es adornar bonitas las vitrinas, sino también es algunas cosas adicionales. Por ejemplo, cuando tú vas a un concierto, además, te están vendiendo CD's, o te están vendiendo pulseritas, o te están vendiendo vinchas, cuando tú vas al estadio te están pintando la cara. entonces esas cosas también son asuntos de merchandising, ¿no? Que van complementarios a la actividad que tú estás realizando. Así que el merchandising también es algo muy útil que se utiliza en promoción. O sea, tiene que ver con promoción para la venta. O sea, yo te vendo una botella de vino, pero también te estoy dando un tirabuzón para que saques el corcho de la botella. O sea, ahí es casi un artículo complementado. Y el PLB, que es la publicidad en el punto de venta, este, es lo que ya conversamos hace un instante, que lo utilizaban para poder, este, que tú complementes los productos de tu compra que estabas realizando. La señorita Consa gana un punto, por favor, le anota. Tipos de compras. Nos queda poco tiempo, vamos a avanzar rápido. Compras racionales o previstas. Miren, realizadas 22%. O sea, existen dos tipos de compras según algunos analistas. Las compras racionales y las compras irracionales. Las racionales son aquellas que nosotros queríamos comprar. En el ejemplo que puse hace un momento, yo fui y quería comprar colinos, pandas y oso. ¿Ya? Entonces, los que van y hacen compras racionales son 22% las realizadas, 18% las necesarias y 5% las modificadas. Es decir, fui a comprar pan chabata y no había chabata y terminé comprando pan lourdes. ¿Ya? Esas son las modificadas. Las compras irracionales, es decir, aquellas que son impulsivas. Yo fui y estoy poniendo una figura de mujer porque las mujeres tienen más para realizan más las compras impulsivas. O sea, planificadas 12%. Planificada y racional. Es decir, yo fui a comprar, no sabía que iba a comprar pero iba a comprar. O sea, medio loco, ¿no? Pero eso es una compra planificada y racional. ¿Cuánto? El 12%. Recordadas, es decir, ah, ya estuve ahí, me acordé que tenía que comprar algo. 9%. Sugeridas, fíjense, 20%. Todo esto suma 100%. Las sugeridas es el 20%. Es decir, aquellas que yo estuve caminando por la tienda y alguien me dijo, cómprate esta toalla o cómprate esta blusa y te va a quedar bonito y terminé comprándolo. ¿No? Y finalmente, las irracionales puras. Es decir, fui, no sabía que iba a comprar ni por idea y terminé comprando. Entonces, el 40% o perdón, el 14%. Fíjense cómo nosotros acá tenemos 18, 30, 45% en racionales y más del 50% en impulsivas. Considérenlo para cuando ustedes hagan sus proyecciones de ventas. Colegas, te quedan 5 minutos. Muchas gracias. Rotación de productos lineales. Ya, cuando yo tengo este tipo de estantería, debo colocarlos de esta manera. Ya, a nivel ojos, productos con más posibilidades de rotación. ¿Qué serían? Aquellos productos que yo voy a vender más. A nivel de las manos, productos de consumo diario. No puede ser ropa. Y a nivel del suelo, productos pesados o de uso regular. Entonces, de esta forma se organiza un estante, una vitrina, una bodega. cabeceras de góndola. ¿Qué se llama cabecera? Yo transito por acá y doy la vuelta y vuelvo a transitar para acá para poder ver los productos que hay. Cuando yo doy la vuelta, estoy en una cabecera de góndola. Y al dar la vuelta, yo veo doble este producto. Y dice que los productos que más se ven son los productos que más se venden. Entonces, los productos que a mí más me interesa vender deben ir en las cabeceras de góndola y no tanto en los lineales porque los lineales por acá ya la gente como que va rápido. Cuando da la vuelta, da la vuelta más despacio y mira más. Al mirar más, yo ahí puedo poner una oferta 10% de descuento, 20%, 3x2, en fin. Y entonces yo hago mi promoción. Fíjense, la próxima vez que vayan a un supermercado, dense en cuenta que toda la teoría que estamos hablando aquí lo están utilizando. No es que yo me lo estoy inventando, sino es una teoría que ya es sacada de especialistas. Finalmente, vamos a ver la disposición en el punto de venta. La situación de los servicios, productos de atracción, los más vendidos, productos de compra, los productos con propiedad de edad, manipulación, conservación de productos. Ya esto todo lo van a leer ustedes con tranquilidad porque lo van a tener. la circulación de los productos, las zonas y puntas de ventas fríos y calientes, cómo hacer que un punto frío se convierta en caliente. Miren, eso sí sería interesante de poner productos básicos en esas zonas. Si un punto es frío donde la gente pasa de largo, ahí comienzo a poner un punto, un producto de alta rotación con alta oferta. Iluminar más intensamente la zona, eso también hace que la gente camine más por ese lado. Montar un stand con degustaciones, ya, hay una chica bonita que te está invitando a degustar una salchicha o una gaseosita, eso hace que la gente se quede más por ese lado, vea más los productos, ya sabemos, mientras más veo, más como. Cubrir esa zona de espejos, ya, para que yo me esté mirando ahí, si estoy gorda, si estoy flaco, estoy bien peinado, eso hace que me quede más por ese lado. O poner una promoción en forma regular. Luego, elementos en el exterior del establecimiento, rótulos, entrada del establecimiento, escaparates, son cosas que tenemos que manejar como marqueteros, como administradores de estos locales de ventas donde queremos mejorar la promoción. Listo, el jingle que como hemos dicho va a quedar pendiente y eso sería más que el plan de organización que siempre lo recordamos y culminaríamos con la parte teórica de la promoción dentro del tiempo establecido. Disculpen si he corrido mucho al final, pero reitero, ustedes toda esa teoría la van a tener disponible. Nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? No. No, no hay. Voy a revisar mi papel de notas. A ver, la tengo a algunas personas con cero. ¿Cintia Pinto Granda se encuentra? ¿Cintia Pinto estás? Sí. Colega, te pido que seas juez de Laura de los siguientes colegas. Ya, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos juez al equipo número siete y ocho, ¿no? Es en conjunto y que van a otorgar diez puntos de regalo, así que va a estar muy interesante seguramente la participación. Los invitamos a compartir pantalla. Yo, en tanto, voy a cortar la grabación, ya saben ustedes, por protección para nuestro video. Gracias. Gracias. Gracias.